Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Siguiendo un poquito con la idea del video que hice ayer, en la misma onda del video que hice ayer, hoy venía con otra idea, otro concepto, otra propuesta, ¿bien? Aquí el señor Raffroy el Crack, menudo nombre el que te mandaste, por Dios, pero bueno, bueno, me decía con 500 dólares, los de ayer yo he hecho más o menos, eran un poco menos de hecho, 500 dólares. Yo acá le hice una suma de una constación, básicamente explicándole que es un presupuesto muy económico, sigue siendo un presupuesto muy económico, ¿bien? Quizás un año atrás, es otra cosa, pero el problema es que a día de hoy, los CPU han subido de precio y las memorias también han subido de precio, ¿bien? Entonces, ya por 500 dólares, quizás un año atrás te podías comprar una máquina ya completa, y a día de hoy, con 500 dólares te compras la máquina sin la gráfica, ¿bien? A día de hoy, un ensamble, por ejemplo, con un G4560, que es el procesador más económico que se utiliza para gaming, ¿bien? El G4560, básicamente, es un procesador de séptima generación, que tiene cuatro hilos y dos núcleos, ¿bien? Es un celerón que tiene características de I3, ¿bien? Por la mitad de precio, de hecho, en realidad, de hecho, vale más o menos, vale casi la mitad de lo que vale un I3, ¿bien? Es como, para un presupuesto de entrada, es que G4560 es un procesador genial, de hecho, ¿bien? Digo, son dos núcleos y cuatro hilos, que es prácticamente lo mismo que un I5, perdón, que un I3, bien prácticamente lo mismo, ¿bien? Hay una diferencia realmente, sí hay una diferencia, porque la diferencia es que el I3 tiene Smart Cache, o sea, que tiene una caché inteligente, que se llama Smart Cache, que básicamente lo que hace es, a esa caché se la da a cada procesador de forma inteligente, bueno, si este procesador, yo para este núcleo preciso tanto de caché, se lo doy, ¿bien? Pero si para otro procesador precisa más, se distribuye. En cambio, el 4560 lo que tiene es que la caché es automática, ¿bien? Tengo tanta caché, y tanta caché se divide en la cantidad de núcleos que hay, apunto. Si en la caché, ese tipo de caché, si la mitad de la caché, o sea, hay dos procesadores, dos núcleos que no se están utilizando, o sea, en este caso, dos hilos que no se están utilizando, esa caché ya está asignada, ¿bien? Esa caché ya está asignada. En cambio en el I3 no, en el I3 tenemos que esa caché es dinámica, o sea, si yo tengo que utilizar solamente dos hilos, de los cuatro hilos, puedo dividir esa caché entre, o sea, puedo asignar la caché completa a esos dos hilos. Y por eso es que es mejor un I3 que un G4560, ¿bien? Pero bueno, eso es una explicación rápida de la diferencia entre el G4560 y el I3, ¿bien? Ahora, esos 500 dólares ya de hoy, estoy mirando, y por 500 dólares, la mayoría, lo que encontrás, ensambles bien hechos, buenos, es con un G4560 sin tarjeta gráfica, sin una gráfica dedicada, ¿bien? Otra opción que también se puede encontrar es un APU A8 9600, ¿bien? Pero, como le contesto acá al señor, al señor Ratfroy, o Ratfroy, bueno, a él, al señor el crack, que le contesta el crack, porque me resulta más fácil decir el crack, El problema es que el A8 9600 es un refrito del A8 7600, ¿bien? Para quienes más o menos hacemos una diferencia, Lo que es el A8 9600 es un procesador APU, ¿bien? Unidad de procesamiento acelerado, ¿bien? Se le escribe al revés, ¿bien? Está en inglés, ¿bien? Acelerator Process Processor Unity, ¿bien? Es decir, es un procesador que además tiene una gráfica dedicada, una gráfica integrada, bastante decente, ¿bien? El problema que yo tengo con el A8 7600 es que, precisamente eso, es que es un refrito del 7600. Es el mismo procesador, con la misma gráfica, pero que es compatible con DDR4, ¿bien? Y el detalle es que el A8 7600 es el procesador que yo tengo, ¿bien? Y es el procesador del cual hablo en ese video, donde, en un video particularmente, en el que dio... A ver, si lo tengo por acá, si lo tengo a mano todavía... Lo que pasa es que ya me fui muy abajo, ya me fui muy abajo esto. Es el A8 7600 es el del video que hablo en este, ¿bien? Mi experiencia cuando me di APU, un año después, ¿bien? Entonces, si hago un video de casi 20 minutos, explicando que es un procesador que a mí particularmente me dio muchos problemas, entonces, como que recomendarlo particularmente es como un poco extraño, ¿bien? Y además es eso, estamos hablando de que es un refrito de dos generaciones de atrás, ¿bien? Estamos hablando de que es un refrito de un procesador del año 2015, 2016 creo que, sí, 2015. Y un refrito implica que es exactamente igual. La gráfica es la misma, el procesador es el mismo. Lo único que tiene es que corren DDR4, pero nada más. Y tampoco es que haya cambiado nada tanto, porque de hecho, este CPU que yo tengo, trabaja con frecuencias de hasta 2.400, ¿bien? O sea que prácticamente no le cambiaron nada, ¿bien? Porque de hecho, el A8 9600 también trabaja con 2.400. No es que le hayan puesto soporte para memorias más rápidas. No, de hecho, soporte a la misma velocidad de memoria que soportaba el A8 7600. ¿Bien? Literalmente lo que hicieron es cambiarle el zócalo, nada más. ¿Bien? Cambiaron el zócalo y, obviamente, alguna otra cosita más habrán hecho. Pero prácticamente, básicamente, lo que hicieron fue cambiar el zócalo. Esto es FM2+, o sea, FM2+, y este otro nuevo es AM4. ¿Bien? Entonces, no hay tanta diferencia. Entonces, particularmente, no. El A8 no lo recomiendo. Lo que sí yo le recomendaría sería algo como esto. Vamos a ver. Esto es un Workstation. ¿Bien? Esto es, no particularmente este. El problema es que este no tiene prácticamente descripción. Esto es un equipo HP Z400 Geox Quad Core. ¿Bien? Si vemos acá la inscripción de la página, vemos que esto es un procesador. De DR3, LGA 1366. Es decir, que sería de primera generación. ¿Bien? Sería primera generación. Lo que sería... Sí, la primera generación de lo que es I3. ¿Bien? I3, I5, I7. Trabajan... Como ven, son memorias de DR3 hasta 1333. ¿Bien? Y, bueno, los procesadores que pueden venir en este ensamble pueden venir con alguno de estos procesadores. Según lo que dice ahí, se dice Quad Core de 3.0. Entonces, supongo yo que es este. Supongo yo que es este ensamble. Es con el 3540. ¿Bien? Y, bueno, ahí soporta memorias. Bueno, acá nos dice que soporta... Bien. Bueno, el problema es que yo digo... Este en particular, por ejemplo, no tiene prácticamente inscripción. Yo ya le hice una pregunta. Le hice una pregunta. ¿Cuál es la descripción? ¿Bien? ¿Por qué un Geox? Bien, vamos a ver por qué un Geox. ¿Bien? No sé si lo expliqué en otro video. Pero si no lo explico bien. ¿Bien? Las marcas, por lo general, tienen dos gamas. La primera gama es la gama doméstica, que es la gama Home. ¿Bien? Que es la gama de Desktop, que se llama. ¿Bien? Esto se aplica tanto para AMD como para Intel. ¿Bien? Y tanto para Nvidia como para AMD. ¿Bien? Estamos hablando de gráficos. Primero estamos hablando de CPUs, después estamos hablando de gráficos. ¿Bien? Tenemos lo que es la gama doméstica y la gama server. ¿Bien? En Intel es fácil. En Intel tenemos H y S. ¿Bien? O sea, lo que es H es Home. ¿Bien? O sea, lo que sería Desktop y lo que sería Server. ¿Bien? Lo interesante que tiene los servers es que son procesadores más grandes, más caros. ¿Bien? Y de un rendimiento mucho más estable. ¿Bien? Estamos hablando de que esto es un Quad Core 3.0. Estaríamos hablando de que si lo quisiéramos equiparar a la gama doméstica sería un i5 actual. ¿Bien? Sería un i5 actual. Totalmente actual. ¿Bien? Porque estamos hablando de que tiene una caché. Creo que es L3. Tiene que echar L3 esto. Vamos a buscar el procesador. Intel Sheox W3.50. Ya le digo, los servers cuando salen en su momento son tope de gama. ¿Bien? ¿Bien? Cuando salió este procesador salía a 600 dólares. ¿Bien? Cantidad de núcleos 4, cantidad de subprocesos 8. ¿Bien? Entonces, esto seguramente no sea un Quad Core, sino que esto sea un... Si dice 3.0, en realidad debe ser... Debe ser este, entonces. ¿Bien? Debe ser uno de estos, por ejemplo. ¿No? Que estos son Dual Core. Son dos núcleos y cuatro hilos. ¿Bien? Este, por ejemplo, me dice que tiene un caché de 8. 8 MB con Smart Caché. ¿Bien? Tiene esa función que yo le digo que es... El hecho de... Que esa es inteligente. Tiene un caché inteligente. ¿Bien? Estamos hablando de que estos... En su momento, cuando salió, era... Bien, soportaba 24 GB. Bueno, ese zócalo LGA 1366. ¿Bien? Yo le digo, esto es primera generación. Esto es primera generación. ¿Bien? Tengan en cuenta que cuando salió a primera generación de Intel... Lo que es la primera generación de lo que sería serie I... Salió... Lo primero que salió fue... 11366 y 1366. 1166 era gama doméstica. ¿Bien? Y lo que era 1366 era gama server. ¿Bien? Después se unió... Entonces, en su momento cuando salió... Creo que yo también lo expliqué en otro video. Pero lo voy a explicar acá nuevamente. Que es cuando salió... La primera generación de I3... Teníamos I3, I5 e I7. I3 e I5 estaba en gama doméstica. I7 estaba en gama server. ¿Bien? Después se unificó. En la segunda generación, eso se unifica en... Se unifica en la gama com. Y en la gama server se pasa a utilizar el término extreme. ¿Bien? Se pasa a utilizar Core I3, Core I5, Core I7 y Core I7 extreme. Y Core I7 extreme serían los Core I7 para server. Para servers. ¿Bien? Son Core I7 más grandes. ¿Bien? ¿Bien? Vamos explicando. ¿Bien? Esto es lo que sería considerar gama extrema. Esto es una máquina de... Prácticamente... Esto es un servidor, de hecho. Literalmente. Es una gama server. ¿Bien? Tiene detalle de que, como es de primera generación, está un poco desfasado. Generacionalmente está un poco desfasado. Entonces, hay que venderlo más económico. Estamos hablando de que si es un server de primera generación, es un server que, como server, ya no sirve. Pero para gama doméstica, para gama doméstica, estamos hablando de que sería, el equivalente sería a un I5, ya le digo, es un I5 actual, totalmente es un I5 actual. De hecho, creo que los I5 actual, de hecho, en la actualidad, lo que es en la octava generación, ya se empezó a usar. Pero en lo que es hasta la séptima generación, los I5 eran procesadores de cuatro hilos y cuatro núcleos. ¿Bien? No tenían ese doble núcleo. ¿Bien? Ese doble hilo no lo tenían. No lo tenían. ¿Bien? Estamos hablando que, si nos consideramos, tomálo en cuenta, hasta la tercera, hasta la séptima generación, eso prácticamente sería un I7 realmente. ¿Bien? Sería un I7 con 8 meses de caché. Estamos hablando de que a día de hoy, esto es un procesador bastante competitivo. ¿Bien? Tiene una velocidad bastante alta, 3.0. Bien, tiene 3.0, lo cual estaría bien. A día de hoy los procesadores son un poco más grandes, pero bueno, 3.0 está bien. Tiene cuatro hilos y ocho núcleos. El problema es que yo le digo, acá no hay mucha información. En este particularmente no hay mucha información. Y si me dice quad core 3.0, lo más seguro, estoy lo más seguro que, si me dice que es un quad core, es que sea dos hilos y cuatro núcleos. Perdón. Cuatro hilos y dos núcleos. ¿Bien? Que sea el ensamble más económico que se pueda hacer. Que sería este. Por ejemplo, yo supongo que sería este, que es con el 35.05. Si, si en cambio, en vez de ser ese, realmente es como él dice, que es un quad core, son cuatro núcleos. ¿Bien? Con hyper thread. Y es este. Si es realmente este. A ver, si es ensamble, es con el W3540. Si es ensamble, es con el W3540. Es un, esa máquina es una brutalidad. Esa máquina es una hermosura de máquina. ¿Bien? Es un, ya le digo, es un i7. Es un procesador de cuatro hilos y ocho núcleos. Está a la altura de un i7 de séptima imaginación. ¿Bien? Siendo realista, sería un 70, quizás seguramente sería entre un 70 y un 80% de un rendimiento. Porque la diferencia es que el i7 va a ser de DDR4 y no DDR3. ¿Bien? Pero estaríamos muy cerca. ¿Bien? Estamos hablando de un procesador muy grande. Es un procesador de cuatro hilos y ocho núcleos. Es una brutalidad. ¿Bien? Estamos hablando de un ensamble bastante bueno, de hecho. ¿Bien? Estamos hablando, si realmente es ese. Pero yo me decanto por el precio y por el hecho de que son cuatro hilos, que son cuatro núcleos. Me diría, yo me descantaría porque es este. ¿Bien? Que él esté tomando mal. Yo me decanto porque en realidad, porque él me está diciendo que son cuatro núcleos. Pero realmente no sabe que son cuatro trids, en realidad. ¿Bien? Aunque realmente acá me dice que no tiene. Acá me quedo más en la duda porque acá no me dice que tenga. A ver, el dual core, los dual core no tienen hypertrid. Entonces, ese es el detalle. Ese es el problema que tiene cuando no ponés descripción. No ponés nombre de descripción. Aquí lo único que me dice que es, me dice que es un HP Z400 y que tiene un 3.0. ¿Bien? Que es un personal 3.0. Si nos fijamos en lo que sería, entre las posibilidades que hay, los que son dual core son 2.4 y 2.53. Así que lo más seguro, ahora que estoy mirando bien, lo más seguro es que sea este. ¿Bien? Lo más seguro es que sea este, que sea el 3540. Que sí, es 2.93. ¿Bien? Si es eso, realmente es una máquina impresionante. Es una muy, muy buena máquina. Otra cosa que yo decía, que a esta máquina, si está bien, 8 GB de memoria bien, está bien. Supongo yo que esto tiene bastantes slots de memoria. A ver. 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 Esta va a tener varios slots de memoria. Mira acá, acá vemos por ejemplo, acá que dice, que dice que tiene un... Vamos a cerrar esto acá. Cada procesador admite hasta tres canales de memoria de DR3. ¿Bien? A ver. A ver. O sea que supuestamente... Según lo que yo estoy viendo acá... Según lo que yo estoy viendo acá, soporta... ¡Seis memorias! ¡Seis memorias! Ni siquiera seis memorias. ¡Seis canales de memoria! O sea que... Es una... Es una brutalidad esta máquina. Y supuestamente es eso que soporta dos procesadores. En realidad es mejor de que... De hecho es mejor de lo que yo pensaba. Soporta dos procesadores en paralelo. Y soporta hasta seis canales. Soporta... Supuestamente... Doce... Doce memorias. ¿Bien? O sea que viene con ocho. Pero le podés poner treinta y dos si querés. De hecho. Treinta y dos y hasta más también. Seguramente soporta hasta sesenta y cuatro memorias. Hasta sesenta y cuatro sigas de memoria soporta. De DR3. Eso es cierto. Es un poco lenta. Pero... Soporta bastante. ¿Bien? Y además estamos hablando de Intel. ¿Bien? Es un procesador Intel. Los procesadores de Intel suelen trabajar muy bien a frecuencias bajas. ¿Bien? De hecho... La séptima generación de Intel trabaja 2.173 sin ningún problema. Que es la... Es una velocidad bastante baja. De hecho. Un i3, un i5 o incluso un i7 trabajan 2.173 sin ningún problema. Para ponerle mucha memoria. ¿Bien? Es decir, Intel históricamente no depende tanto de la velocidad de la memoria como sí depende de AMD. ¿Bien? Como ya le digo. Esta que yo le digo, esta que yo tengo que es un A8. Un A8. 7.600 soporta hasta 2.400 en DDR3. Lo cual es una brutalidad. En DDR3 es muchísimo. Si partemos de la base de que DDR3 es a partir de 1.066. ¿Bien? Estamos más que duplicando la velocidad base de la memoria. ¿Bien? Y sin embargo, DR3. Esto que es DR3. Esto que es DR3. ¿Bien? Esto funcionaba al 100% con 1.333. ¿Bien? Con una velocidad de memoria baja, trabajaba bien. ¿Bien? Y sin embargo, en AMD no. En AMD, para sacarle todo el rendimiento al procesador, tenés que ponerle frecuencias más altas. ¿Bien? Y de hecho, a día de hoy, el culpable, de hecho, que se hagan... Eso quizá lo expliquen en algún otro momento. ¿Bien? Me gustaría hacer un par de videos más explicativos. ¿Bien? Pero el culpable de que a día de hoy haya memorias de DR4 a 3200 MHz, no es Intel. Es AMD. Es AMD. ¿Bien? Porque AMD pide cada vez memorias más rápidas. Intel no. Intel trabaja, de hecho, con frecuencias bajas, trabaja bien. Pero AMD trabaja con frecuencias muy altas. Y eso hace que a día de hoy nos encontremos con RAM de 3200, incluso que a día de hoy vaya hasta a 3500. Son carísimas. Obviamente son carísimas. ¿No? Y están bien anticipadas, pero trabajan a esas frecuencias. ¿Bien? En algún momento me gustaría explicar bien por qué trabajan a esas frecuencias, que en realidad no trabajan a esas frecuencias, sino que están aclarcadas. Pero eso es algo que tendría que explicarlo un poco mejor. De hecho, capaz que termine este video y me ponga a explicar eso. Hacer un video explicando eso. ¿Bien? Pero bueno. Otra opción. ¿Bien? Esta sería otra opción para armar algo económico. Armar algo económico sería utilizando un server. ¿Bien? Un server viejito. ¿Bien? Si podés encontrar, hacer un ensamble con un server viejito, ya recapitulando. Máquina server. Utilizar un poco de máquina server. Y el detalle sería no ponerle gráficas muy grandes. No porque persona no soporte, que de hecho lo va a soportar. Sino por el hecho de la fuente que van a tener ese tipo de máquinas. ¿Bien? Si van a tener máquinas van a tener unas fuentes de baja potencia. ¿Bien? Entonces, si le precisamos aquellas gráficas que necesitan un conector Molex de 6 pines, seguramente en ese tipo de ensambles no van a servir. Habría que cambiarle la fuente además. O sea, habría que poner una fuente más grande que tenga esos 6 pines. ¿Bien? Entonces, máximo que yo le recomendaría para este ensamble sería una RX 550 o una GTX 1050. La 1050 es normal, no la TI. ¿Bien? Ya le digo, porque si no, además, a ese presupuesto tendría que sumarle una fuente 80+. Bien, tenías que ponerle una fuente 80+, de 500 o 600 gigas. Perdón, 500 o 600 watts. Porque vas a precisar ese conector extra que la fuente normal no va a tener. ¿Bien? Y ahora sí, lo voy despidiendo. Hasta la próxima.